Seguimos en Severgen y seguimos presentando a todas aquellas personas que están haciendo posible que este sea un congreso científicamente hablando de primerísima división. Estoy seguro que cuando la doctora Avizanda, cuando la doctora Martínez Prats pensaron en alguien que sobre todo se pudiera poner el acento en una de esas grandes pandemias del siglo XXI como es la diabetes, pensaron indiscutiblemente, estando en su casa y siendo conocedor como es de la patología con el doctor Josep Frank Nadal, que tiene la bondad de acompañarnos. Doctor Frank, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. ¿Ha sido muy laborioso crear este comité científico, sobre todo en el apartado de diabetes, en el apartado de estas pandemias del siglo XXI que usted y yo tantas veces hemos hablado? Bien, ha sido realmente muy interesante. Ha sido laborioso, evidentemente, pero ha sido muy interesante porque la relación siempre con los compañeros ha sido excelente y eso siempre permite trabajar en un ambiente mucho más descendido. Sabemos que la diabetes es una patología crónica muy frecuente, que cada vez va a ser más frecuente y eso, de alguna manera, ha despertado un interés importante por la patología y por la enfermedad y por eso, evidentemente, tenía que estar presente en este congreso. Ayer hablábamos justamente en mesa de debate del costo social, de la economía con la salud, de las enfermedades crónicas. La diabetes es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad con un altísimo riesgo para otras patologías de nuestro organismo. El médico de atención primaria tiene que tener especial precaución cuando entra en su consulta y se sienta ante una persona diabética? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El hecho de ser diabético no implica tanto tener un nivel de azúcar alto, sino que es la posibilidad de desarrollar complicaciones, de tener una peor calidad de vida y de morir antes. Precisamente eso es lo que tenemos que intentar evitar mediante el control de todos los factores de riesgo, incluida la glucemia, evidentemente, y por tanto, el médico de atención primaria tiene una necesidad preventiva de solucionar estos problemas y, además, tiene que tener una constante detección precoz de las complicaciones para intentar abordarlas desde el primer momento y, con esto, mejorar la calidad de vida y evitar los problemas de los pacientes. Hemos hablado siempre de la importancia de que si el paciente es conocedor de su enfermedad, es un buen colaborador, se hace suya esa patología, sin alarmar, pero el médico le tiene que decir justamente todo esto que acaba de decirle, decirle, usted es diabético y cuidado, que la diabetes, bien controlada, podemos tener una calidad de vida estupenda, pero si nos descuidamos, nos la puede jugar. Es decir, hay que contárselo con él. Sí, 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 sí. Es decir, realmente el paciente tiene que participar en un programa de decisiones compartidas entre el profesional sanitario y el paciente, porque entre los dos tienen que buscar la mejor opción para cada paciente y en cada momento de la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, el paciente tiene que saber lo que tiene, tiene que saber a lo que se arriesga y tiene que tener este plus de motivación para conseguir estos objetivos, porque eso le va a permitir tener la misma calidad de vida que cualquier otra persona que no tuviera una diabetes. Pero hay personas que a lo mejor desvaloran lo que es la diabetes. Dicen, bueno, soy diabético, pero total, soy nada, un poco diabético. Hay gente que incluso dice, soy dulce, ¿no? No, es frecuente en las consultas oír diabético, no, lo que tengo es el azúcar un poco alto. Exacto, no soy diabético. Esto es muy frecuente. Correcto. Hay gente que realmente hace una negación, que es otro de los mecanismos psicológicos muchas veces para enfrentarte a situaciones adversas, pero el médico precisamente lo que tiene que hacer es que adquiera conciencia de cuál es su problema y que adquiera esta motivación extra para intentar solucionarlo. Realmente este es un problema que cada vez es menos frecuente porque desde un punto de vista social se ha creado la conciencia de lo que significa la enfermedad y de las posibilidades terapéuticas que tiene y por tanto realmente la gente ya la conoce mucho más, pero sí que siguen existiendo algunos casos en los que el paciente se resiste. Pero afortunadamente entiendo que ya no hay el estigma del niño en el colegio que tiene que pincharse insulina, todo el mundo lo entiende. En otro país, en nuestra sociedad, esto evidentemente no representa ningún estigma. Doctor Frank, aprovechando un congreso, lógicamente se habla, se comenta y si hay novedades se sacan a relucir. ¿Ha habido alguna novedad? ¿Hay algo nuevo en cuanto a la terapéutica y la diabetes? Sí, yo creo que en estos momentos la diabetes es una de las enfermedades más cambiantes o con una mayor evolución y que más descubrimientos ha generado en los últimos años. Cada vez conocemos mejor la epidemiología de la diabetes y en este congreso en concreto se habla de un estudio muy importante que se denomina PREDAPS, que es pacientes prediabéticos que van a evolucionar en diabetes y se están analizando qué factores pueden influir en estas personas para que desarrollen o no la patología diabética y esta es una de las cosas que se ha presentado en este congreso. Se ha analizado la posibilidad de nuevos grupos terapéuticos que aún no están comercializados pero que van a comercializarse en los próximos meses con mucha brevedad. Fármacos que actúan por familias y por vías distintas de lo que tenemos hasta la actualidad. Eso es una novedad, eso va a ser un valor añadido a todo lo que tenemos en estos momentos. Se ha revisado mucho también el papel que tiene el propio paciente en el seguimiento de su patología y todo el tema de las complicaciones, los objetivos de control. Realmente ha sido un congreso en el que la diabetes ha tenido un peso importante. Y el médico de atención primaria al diabético le ha de decir, usted sí me ha de controlar su presión arterial y usted sí, si le sobra me ha de bajar esos kilitos de más, ¿no? Por supuesto. Esa diabesidad que usted comenta muchas veces, ¿no? Diabesidad, sí, sí, sí. Realmente lo que vemos en estos momentos es que la diabetes más frecuente, la diabetes tipo 2, el 90% de las personas con diabetes tienen este tipo de diabetes, se asocia mayoritariamente y casi siempre con obesidad. Por tanto, no es un problema solo de tener el azúcar alto, sino que la obesidad también se acompaña de cifras altas de presión arterial, cifras altas de colesterol. Por tanto, es toda esta constelación de factores de riesgo lo que va a poner en peligro la calidad de vida de estas personas, no solo el azúcar. Y eso es lo que hace que hablemos de diabetes, de obesidad, porque realmente es una unión entre las dos patologías. Doctor Franco, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto.